Brizna Espinosa Brizna Espinosa Te regalo esta flor Va con todo mi amor Brizna Espinosa Te regalo esta flor Y el compositor es Mario Bucio Me siento muy feliz porque me han dado todo el apoyo Por andar aquí Muchas gracias a todas las personas Que me han apoyado He visitado en Idaho California Utah Indianapolis Nuevo México Y ahora aquí En su simpático y pintoresco español Que Brizna sigue aprendiendo Ella nos platico cuales son los artistas Que mas admira Selena Y el Gerardo Porque el esta muy Brizna Espinosa Tiene su nuevo material Que se llama Te regalo esta flor Y de verdad que es algo que nos esta llamando Mucho la atención Así que continuemos La plática cerrada con Brizna Espinosa Le doy gracias a Dios Que me trajo hasta aquí Cuando estoy cantando En el escenario Me dice que No mas pongan atención En Tengo Youtube Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo todas las redes sociales Pues muchas gracias a Brizna Por esta bonita plática Yo soy Félix Castillo Y en la cámara Frida Elías En la edición Roberto Valentín Vuelna Ochoa Esto es Tres Grupero Televisa Mexicali Canal 4 Para más Esto es No Es Un kit D Tres Grupo Es Tres Grupo Acres Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo Es Gracias.